Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Aura. Nombre femenino de origen latino. El significado de Aura es. Mujer única y original, apacible y suave como la brisa y llena de energía. Aura se caracteriza por ser una mujer muy paciente, divertida y alegre. Aura es una chica única que nunca querrás dejar ir. Debes tener cuidado pues si descubre una infidelidad se acaba completamente toda relación que tuvieran tú y ella. Aura no es celosa, pues no cree que sea algo bueno para ella o para su relación amorosa. De hecho su razonamiento es simple, ver cómo es la reacción de su chico con otras mujeres le hace ver que si se ha equivocado de pareja o no. Aura intenta destacar pues es una persona a la que le gusta sentirse admirada. Sin embargo, con sus amigos se muestra humilde y sencilla. Además es alguien con la cual se puede contar si necesitas cualquier cosa en el ámbito académico. Aura es una mujer muy perseverante en el ámbito laboral, siempre es muy apasionada en todo lo que hace. Le gusta la innovación y el cambio constante de ambiente pues es una mujer muy libre y creativa. Aura en el ámbito familiar es en general dedicada, amorosa y noble. Para ella la familia es en extremo importante, es un factor primordial en su vida. Las riñas son muy poco frecuentes debido al carácter de Aura. Aura suele ser muy cariñosa, cuidadosa y apasionada. Aunque es algo sobreprotectora en un principio, va aprendiendo y sabe darle algo de libertad a sus hijos. Aura como esposa es muy comprensiva, amable y cariñosa, suele ser muy dedicada a cuidar a su esposo. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.